bienvenidos a bens yuris de podcast el podcast en donde hablamos del supuesto deceso de marvel estudios y mediante un riguroso proceso de autosias analizamos si es verdad que el ensillo está muerto aquí está mal y junto a mí ángelo de 16 y 9 davis como lo llaman título de este episodio vamos a estar haciendo de la segunda mitad de la primera temporada en lo que entiende hace los episodios 4 5 y 6 si quieres escuchar lo que pensamos de los primeros episodios eso está en el episodio pasado hoy nos vamos a enfocar en episodios 4 5 y 6 y decir como en todos los episodios si para terminar la primera temporada lo que hicimos uno el ensillo está muerto es en la pregunta que hacemos todos los episodios y ep ahora lo como está todo bien todo bien y ustedes cómo están y como tú estás más bien estoy estoy en recuperación de la como te gastó la tormenta probablemente se me fue la luz este pero ya estamos activos este episodio es pregrabado así que por eso que tenemos la misma tropa del episodio pasado estamos pregrabando gente por si acaso ok en todos los episodios tú tienes un trago nuevo cuál es el invento de este episodio bueno gente en este episodio tengo lo que se llama la variante la variante la variante es una variante aquí lo tienen para que lo puedan ver de cerca es color verde por eso es color verde por eso se pierde como con todo el look que hay que es lo que tiene para que sea rapidito mira tiene ron de piña tiene sprites que tiene doris y tiene no sé limonchelo perdón es que se me olvidan las cosas recuerden estos pregrabados después del primero sí ya estoy medio alcoholizado ya fondo en el cuerpo so limonchelo ron de piña sprite y mi doris en el episodio pasado me dijiste de tus episodios favoritos que siempre la primera parte de la temporada de lo que en medio relleno y mucha exposición mucho abrazo un poquito difícil de ver y que como que arranca ya en episodio 4 5 y 6 sobre estos son tus episodios favoritos de lo que no que es que la serie como que se empieza a desencadenar aquí verdad todo lo que conocemos toda la información que tenemos de los primeros episodios aquí es donde realmente empieza como que a deshilarse aquí es donde empezamos a ver un poquito más allá de lo que está sucediendo verdad en el tv eso creo que me gusta más esa exposición del tema esa esa idea eso para mí sí solo favorito vamos de lleno a episodio 4 de nexus event lo que y sirvi están en la mente sin forma de escapar correcto tienen este momento romántico podemos decir que es romántico está esta conexión entre ellos dos y de momento en el tv repito si no hay intervención ellos se van a morir la mente estaba está volando el canto y de momento en el tv y vemos esta brecha que por cierto es la única brecha que vemos todo lo que sirvi hizo ya lo arreglaron esta brecha que casi está casi está vertical una brecha como rápida como que nunca en esa velocidad exacto y está a punto de llegar a la línea roja y y deciden entiendo que es por eso que estaba a punto de llegar a la línea roja deciden intervenir y los sacan pero esta es la cosa si ellos lo hubieran dejado en la mentis probablemente se hubieran muerto es correcto pero la misma ellos pensaron que hubieran cambiado el destino de la mentis en ese momento me di esa fuerza del amor con la la tele que necesita lo que hubiera parado todo no creo como raro ese momento ellos para mí la única explicación lógica que ellos están tan acostumbrados a intervenir cuando hay una brecha que lo hicieron casi de manera compulsiva automático pero la realidad es que si los dejaban ahí yo creo que al ellos intervenir hicieron que es verdad que que esa brecha tuviera más posibilidad de pasar la línea roja nada en este episodio particularmente empezamos con silviz chiquita donde vemos que la van a prune si vieron el episodio pasado yo les dejé saber que no era lógico que le hicieran un prune a ella después de grande si realmente era una anomalía porque no te dan una razón por la cual ella ella está siendo prune es verdad yo en un tiempo estuve leyendo información en internet y mucha gente decía que era por el simple hecho de que lo que ya está contando sobre las valkyries y hay que ella de una manera u otra por ser nena y ver a las valkyries como verdad el ejército de mujeres de intervinió en una pelea particularmente de las valkyries y cambió la forma el destino de verdad desde ese mundo y por eso es que la prune pero la serie toca un tema que no sé si es en este episodio del anterior pero entiendo que es en este toca un tema donde ella siente que es por ser ella mujer por ser diferente a los logis que son hombres es que ella está siendo prune pero no hace no es claro no es una idea como que clara de que es por eso porque ella ya tiene como 10 años en el momento que la hacen el prune y que le hace el prune es rabona pensele yo soy una conexión personal entre las dos particularmente verdad porque se convierte en el failure se convierte en el fracaso de rabona porque ya se le escapa es de chiquita que se escapa robándole el tiempo es bien interesante la conexión entre las dos por este simple hecho es como entiendo que esto es un gimmick de muchas películas donde el pasado de alguna gente aparece nuevamente y es ese error el que realmente moviliza siempre el pensar eso es interesante me gusta mucho eso porque realmente donde vemos por primera vez el nexus event como se dice de desde la línea correcto también tenemos por otro lado a bifistín que está tribulada de episodio 2 porque cuando sirvi la controló sirvi explica en episodio 3 que no es que ella se crea memoria ella utiliza las memorias que ya existen eso básicamente bifistín vio su vida humana su vida pasada y está bien atribuido a mobius quiere entrevistar a sirvi rovina frevenclaw no la deja así que se va a entrevistar a mobius lo que tenemos otro back and forward este en algún momento mobius le dice como que sirvi ya la pregunta y vemos como que eso le choca a lo que el primero tomó una forma el tomó la proche un poco diferente este es el episodio donde lo mete en un loop con cif el a el aproche como cruel si le estoy repitiendo lo mismo pero no es eso es lo que está diciendo le dice en este momento lo que siempre va a terminar solo y sabemos que es algo que hay algo que es el lo que cree esta expresión de lo que cree y eso le duele mucho a los golpes creas y tenemos este club constante y hay una parte donde movidos como que le dice como que tú eres narcisista mente cósmico como o sea te vas a te enamoraste de mí mismo una variante tuya y que me parece curioso porque en el último episodio mis minutos y can también hacen mención de raro pero podemos trabajarla y es muy que es como la narrativa de que o sea que sería caos puro que es lo que se entiende con un tipo de caos puro porque es la misma persona enamorándose eso pero claramente en este episodio en el último episodio de esta temporada vemos claramente lo diferente que son no son la misma persona por muchos forma de pensar es completamente diferente soy bien interesante porque no es que es la misma persona y cuando es silvina de su plan pero es el gas como que se me olvidó que ellos estén porque ciertamente aunque sirví sigue siendo una gran motivación para lo que hiciste y son dos no y ciertamente los quiere hacer por ella 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 es su motivación principal de cierta forma pero el aspecto romántico donde lo vemos es en este episodio estos últimos episodios tienen tiran mucho en la mesa y mientras vemos lo que es ellos es verdad en la ventis y cuando lo lógicamente verdad lo arrestan pero también vemos mucho el uno b15 en su duda porque verdad vemos como en el transcurso del episodio b15 se lleva a silvi a roxconn o donde estaba la desgracia del huracán para particularmente pedirle que realmente le enseñe las memorias y yo siento que esta escena es bien corta pero una escena bien interesante porque b15 le dice yo era feliz o sea el punto de felicidad que hay en este momento o sea lo que ella necesitaba era solamente esta memoria porque realmente lo que hace es que le cree o sea ella no piensa que esto es una una memoria implantada ella entiende que se siente el momento y esto nos lleva nuevamente al personaje de mobius porque claramente mobius le pregunta a ren slayer sobre b20 que es la otra gente que hemos visto y le crea como esta duda claro esto todo es a base de lo que le dice lo que lo que le dice lo que le dice que todos son variantes que están ahí y sus momentos están olvidadas en el episodio pasado no mencionamos pero episodio 3 comienza en verdad en este mismo lugar de la tormenta pero desde el punto de vista de silvi y la vemos este con c20 es la muchacha correcto en este episodio nos enteramos que pasó con ella si como que como ya está tocando estas memorias estas fibras de la memoria para entonces poder jugar que verdad y y es bien interesante porque verdad siempre hemos visto este personaje de mobius muy fiel a la tba pero hay unas dudas que están bien sembradas claramente verdad en un momento dado del episodio vemos como les roba a ren slayer particularmente su su teampad porque realmente es la única que puede ver un poquito más allá de los demás teampad verdad entonces si no me equivoco ahí es donde en ese momento vemos que él ve la entrevista o parte de la entrevista de b20 donde está diciéndole verdad que son variantes que todos eran felices y se percata que quien está haciendo la entrevista y quien borra el documento particularmente es ren slayer así que aquí aquí se está destapando la olla so tenemos esto mobius va a este time loop y y tenemos este momento en donde lo que es como que hacen el truce no me acuerdo lo que pasa pero eventualmente a mobius lo truco y a ellos lo llevan a los timeskeeper eso es que el momento que pasa lo de lo que o sea que es porque silvi no se ha ido silvi está en el cuarto ya no se ha ido del cuarto si mobius libera a lo que pero cuando sale de la puerta quien está en la puerta es ren slayer ella está esperando realmente y en ese momento frente de lo que ella literalmente lo prune sin pensarlo dos veces pero no ella ella manda que lo prune y cuando lo prune ella mira para el lado que eso fue algo que me gustó mucho porque estén en el día mobius es su amigo en toda la vida y como qué ella no lo hizo no fue la mano de ella fue uno de los soldados del pv a el mamavicio de ese el mismo que constantemente el mamavicio que entiende que está con el cual llamaron y en este momento imaginándonos cuando es la primera vez que no vemos que no sabemos qué significa hacer el club fue como que wow from mobius o sea ya lo eliminaron y va a gastar hasta el momento lo que nosotros estamos creyendo es que es la muerte segura es el momento de eliminan particular yo estoy pensando en un snap y estoy pensando en que desaparecen a nivel molecular o sea eso lo que estoy pensando es que te sacan de dejan de existir si te bajan del tiempo dejas de existir eso es lo que estoy pensando y y pues wow mobius y después se los llevan a un de los de giver soy yo eso está en equipo y se veían bien si guía y si firmadamente si guía y de hecho cuando cuando están bajando sirví le pregunta a james leyer como que cual fue mi nexus y ven y ella le dice no me acuerdo cabrón cabrón yo no sé si lo han visto street fighter con raúl julia y ya se los va a andar y ella se quiere vengar de él porque básicamente el mató su fan el mató su familia y ella le dice cuando está frente a frente la tiene gastura le dice como que te voy a matar cabrón tú matas a mi familia y este tal día tal día tal día que le dice esto es lo mismo de tanos con scarlet witch y él le dice no hay cosa más dolorosa que lo que en tu mente ha sido el evento o la catástrofe más grande que tú lo tengas bien presente no hay cosas más malas que la persona que está al otro lado se trata de eso este tipo borrachón está borracho le quiere llevar una a su hija a su cumpleaños pero un borrachón y lo secuestran lo secuestran cabrón amanece en un cuarto no puede salir lo dejan 15 años en ese cuarto si no me equivoco no puede sin salir todos los días le dan la misma comida el tipo está 15 años el tipo lo único que tiene es un televisor un baño le dan la comida lo duermen cada cierto tiempo y amanece es recortado ahora son 15 años el tipo rebaja empieza a pelear 15 años y es una historia de venganza porque tú no sabes quién lo metió ahí antes de que llegue a la mitad de la película sabes quién lo metió ahí entonces sigue escalando que él hizo o que él no hizo porque esta persona le dice castigo y porque lo liberó porque este momento de un día amanece fuera del cuarto 15 años después y y que la persona el punto de hoy es que él quiere que él recuerde lo que pasó y hace todo este plan de de décadas obviamente para eso este momento una película también que es coreana que no sé si la has visto que trata es que si no lo has visto te voy a dar el spoiler pero trata más o menos de esto trata más o menos de o sea recuerda lo que hiciste o sea tú en este caso pero vamos a ponerlo así o sea en este momento tú mataste a toda mi familia recuerda ese momento ese no fue un momento cualquiera y yo creo que este tema es recurrente en muchas películas el tema de que los villanos no se acuerdan realmente de lo que hacen por decirlo así o los borrachos o saben y es súper interesante porque es que es lo que molesta y cuando ya se lo dice esa línea está súper bien escrita cuando ya le dices ah no me recuerdo aunque igual sí y es tan y nunca no lo responden yo creo que en sí son dos tampoco como que nunca sabemos cuál es el nexus se ve tiene que haber en la biblioteca tiene que haber información nada lo llevan a los times keepers los times keepers los empiezan a juzgar de momento sale de insistir le tira la espada a sylvie empiezan a pelear nuevamente lo que está nervioso logran ganar esta pelea los times keepers están ahí como que ya ellos le ganaron a todos los soldados están como que ahí chileando empieza a hablar mierda y si el vigen cabrona le tira la espada a uno le corta la cabeza vemos que es un robot que empieza a reír y de momento se apaga de google que está pasando que esto es falso pero está así como si los times keepers que eran los que nos vendieron en propaganda los que mantenían el tiempo estable lo que estaban escribiendo verdad el el timeline eventualmente que hubiera así no hubiera caos y si no son reales quien los construye a ellos porque razón entonces vemos todas estas preguntas y es un episodio que se trata mucho también de los sentimientos de lo que hacia sylvie lo vemos constantemente en el episodio show lo que como que se le va a decir algo a ella porque se va a confesar bendito y de momento los cromos y yo dije sí y técnicamente si este lo que desaparece justifica que se siga llamando lo que porque sirve un lo que eso yo creo que para mí marvel en este momento era peter con los mega cojones yo diablo marvel haciendo cinema en serie mega cojones yo estaba como que que esto en un mismo episodio me mataste a mobius en un mismo episodio me mataste al protagonista lo que claramente esto no influye en tres carajos porque el lo que del tiempo de nosotros sigue vivo esto no influye en nada el tiempo lo puedes matar si te da la gana por decirlo así eso es lo que estoy pensando y como van vendiendo la serie el motor de la serie es sylvie quien está haciendo que las cosas pasen la razón por la que mobius cogió a lo que le consultan es por silvio soy yo estoy pensando diablo marvel se tiró un psycho en donde ya de ley era la protagonista por los primeros 40 minutos de película la mataste en la lucha ella era el punto de vista es de ella y la yo estoy viendo la primera vez en el 2021 viendo los créditos o sea ni siquiera viendo los créditos pensando ok no es el cine mar de la cinema martín escorsese está 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 bien hasta el ganado y la vuelta y esa la poscredita y vemos algo bien con escena que recuerda y salen tres blogs dice diablo que me emocionando que no tiene los cojones para hacer las cosas que no puede que no puede entonces pues claramente brincamos al episodio 5 porque no podemos dejar esto aquí que eso esto es lo que vemos a bus full loki que es el loki negrita que tiene como un tipo de martillo particularmente parecido al millón pero sabemos que no lo es vemos al classic loki claramente sabemos que es lo que es de los cómics particularmente por su look y vemos aquí loki que es uno de los loki más peligrosos que se conoce la por ser un niño y todo lo demás y también vemos al aligator loki que cuestionamos al aligator loki no sabemos qué concierto es aligator loki porque no habla y si está mintiendo si no es el bueno pues pero es un log y vamos a decir que es un log y verdad sabemos que estos son logis que han sido prunes de sus realidades cada uno con nexus events completamente diferentes si tengo que decir que el episodio 5 el opening está la música del open y de ese episodio está en la madre esa escena que vemos el tba y la cámara está dando vuelta si vemos la cabeza del del timekeeper y hay que saber cómo se convierte entonces en el wasteland del boy jesus christ me encantó particularmente después de ver este episodio es que este wasteland se parece mucho al mismo wasteland que vemos o la ciudad que vemos en del pool en un momento dado en del pool vemos una ciudad de arriba pero no entramos a la ciudad solamente la veo porque una de las cosas que el del pool nos demostró es que porque en este caso es que esto yo para mí yo creo que una de las cosas más interesantes es que en este caso loki se mantuvo en la misma área del boy por decirlo de una manera no se murió deadpool nos mostró que el boy no es una sola cosa el boy tiene mil sitios diferentes tiene desierto tiene bosque tiene ciudades que son más oscuras en cuanto al aire como está hecho eso fue bien interesante verdad ver el boy nuevamente particularmente en del pool y ya viendo volviendo a ver el log y con el conocimiento del pool me gusta mucho ahora sí hay muchos easter en el boy también yo le llamo el easter egg episode vemos el sanctum satoru o sea vemos lo que es lo que me pertenece al doctor strange o al sorcerer supreme vemos el ken tower en los cómics el ken tower es una es una realidad donde khan se convierte en mister griffon y le compra a tony stark lo que se conoce como la avengers tower y por eso se llama en un tower particularmente porque te pregunto tú piensas que ese quizá era el plano original de que tenía el sencillo porque en falle dijo recientemente que él sabe y que pronto en menos de dos años vamos a ver quién compró el star tower yo pienso que el que lo compró fue valentino ok o sea para crear esta idea de este personaje que lógicamente está tiene poder por dentro es cierto o a mí me diría el plan siempre fue que fuera acá una versión de can si este era el plan general pues claramente te permite creer que can entonces viene está por todos lados pero exacto yo siento que el mcu yo pienso que el mcu se va a ir por esa salida de que fue valentina realmente quien lo compró pero si va a ser can ya no va a ser can eso pero siento que está en este momento particularmente de la de la torre es lo que me confirma un poquito que realmente lo que está pruning y un main son los camps ok vemos un casco gigante de yellow jacket vemos el taloscopter o sea interesante además del del yellow del taloscopter que es el el objeto más random a veces el yellow jacket es un casco gigante y te hacen en la base de cassandra si es un animal gigante que obviamente ambos son referencias o man logan o sea es interesante que o sea a base de cuando salen lo que eso fue lo que usaron a base de hacer el otro o realmente se inspiraron una cosa y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo yo creo que se presta tanto para hacer el chiste de scottland como una referencia a los cómics como una referencia a lo que si son sin lo que hicimos un episodio 5 en la que es la referencia aquí vemos lo que se quieren llevar a los días un lugar seguro porque ayo este ser que básicamente destruye lo que lo que todo pero de verdad de una cosa que yo tengo es que la ley de aquí es muy diferente a la ley de deathpool el ayo de deathpool ataca cuando va a tirar eso su sumo su mira como una lujo y jala la gente el ayo de deathpool ataca donde pasa la nube lo destruye entonces te haría pensar que la base completa de casa de cassandra se destruye lo cual no es así porque vimos al comienzo que él pasa por encima de la base y si no si él no tira su mano para jalar a lo que va a comer no come esos son los problemas de inconsistencia que tienen en marvel que lo piensas mucho molesta porque claramente si una persona se planifica hacer un watch through no se siente en el mismo universo por cosas pequeñas yo lo pensé porque entonces no sé si cuando hablamos de midnight suns la menciona que se quedan vivos a base de lo que vimos en lo que no están vivos porque al ayo pasó por encima o sea yo estoy tomando hacia ciencia cierta lo de al ayo de deathpool at wolvering porque es lo más reciente claro yo creo que cuando al ayo acá acá donde estás sirvió actualmente que vemos que se deteriora se mueve este yo creo que allí si es como que un fallo de texto y ciertamente no necesariamente si al ayo te pasa completo te amara son partes de él porque cuando sirvi está 30 y logra utilizar su telepatía y es que el cita del de el fin de los tiempos únicamente ya pasó a través de al ayo y sobrevivió por cierto sirvi entró al boy porque ya mismo hace un cosa que confundió a los soldados simplemente dijo que el mundo se quedó pero ciertamente yo creo que él sabe que él no es deja de existir ella tiene conocimiento desde donde va la gente cuando se hace ella sabe algo y ya sabe algo no sabe todos los detalles porque vemos que cuando mis minutos en el último episodio le carga el el ya dice ah él te puso todo ese servicio de quién de quién de quién de quién tú hablas o hay un master of pop y sobre el master pop y es y eso y eso yo creo que es como dice matierle esto es un easter egg episod este particularmente empezamos a movernos a base ya van a su base entendemos conocemos el nexus event de dos personajes particularmente bueno de tres el único que no conocemos su nexus event verdad cuando estamos reunidos es lo que se conoce como el boss full loki lo que dice es mentira que él consiguió las piedras del infinito que ganó la batalla de nueva york y derrotó los avengers y consiguió las piedras del infinito y entonces al ir a lo que le dice como que y sabiendo que los loki suelen ser mentirosos compulsivos y manipuladores pues podemos decir que es que lo que mintió los otros dos loki no aquí lo que todo el mundo lo respeto porque porque mató a todos parece que es el único loki entre ellos que ha matado a su hermano no tiene respeto porque no es un loki cualquiera el alligator loki según lo que se dice es que se comió el gato de una persona que no debía y entonces classic loki que es el loki más parecido porque tiene la historia más cercana al loki de nosotros es el loki que cuando pasó lo de tanos en la nave de infiniti war particularmente él hizo una una réplica de él tan buena tan buena que tanos se lo cree y él se convierte en un objeto no animado un objeto cualquiera y se va a poner por el espacio ahí una bola y dos cosas él dice en este episodio que como de criticar los demás loki por sobreutilizar armas cuando la el sol servir es como que una forma elegante de poder sólo sabemos que es un loki especializado en magia en chicería y cuando él cuenta esto teniendo fresco por episodio uno de loki que él engañara a un tanos con parte de las piedras del infinito este exactamente no tenía la piedra roja el íter que el de la realidad verdad quizás por eso tenía varias piernas del infinito y que lo pudo engañar es bien interesante y demuestra que hay pequeños detalles en estas diferentes variantes de loki que el tv no le importa no es que no es que haya muchas variantes es que hay ciertas variantes que son las que eliminan porque este loki estuvo años probablemente décadas en el espacio y como no entendió con nada pues su timeline corrió normal pero se lo dice al momento que él decide volver para que extrañe a su hermano a él lo capturó sí sí que entonces volvemos otra vez recaer lo mismo de que realmente el tv8 solamente protege a his remains de los demás cannes tengo una teoría sobre aquí el lobby cuál es la teoría que no lo mató y que lo que vemos que vemos es el malo a mí puede ser una buena teoría pero no sé mucho de el proctor no sé cómo llegó ahí entiendo que es loki realmente lo hace el proctor esa es mi teoría porque el clásico lo que no es a pesar de que él es el mejor de los hechizos no es porque podemos decir que su timeline es el mismo que el loki hasta ese punto de infinito el negrito sabemos que es un mentiroso que probablemente es el loki más débil de ellos y si se sabe la historia de lo que es de nuestra realidad cuál que está vivo todavía oh no porque el tv ahí tenía un film de la cinta y como ellos pueden ver en el futuro sí sí no hubiera hecho sentido exacto esa es la explicación lógica para mí pero hay variantes en donde ese loki en particular classic loki ellos saben que él siguió ellos saben donde él estaba y claramente cuando él decidió ir a visitar la toga ahí es donde se empezó a crear la brecha de verdad de este universo que sería cool hablando en el episodio pasado te pregunté en base a las variantes que nos presentaron cuál sería cool ver yo creo que en este episodio incluso más interesante ver las variantes y obviamente sabemos que muchas de ellas son inspiradas en cómics classic loki loki de los cómics pero que Thor él iba a ver este loki tan viejo tiene un ojo la variante que se parece a Odín bien brutal exactamente eso es lo que yo imagino y eso me estimula tanto es bien interesante yo siento que verdad si hay más preguntas que hiciste en el episodio pasado en este caso yo siento que loki loki y classic loki son los dos loki que me encantaría ver un cómic realmente de cómo fueron sus vidas porque literalmente sabemos que aquí loki lo prune de chiquito o sea no fue como Silvi que Silvi se escapa de chiquito porque ya está en el tiempo este King Loki del chiquito hicieron un prune y ahí mismo él cayó y classic loki le respeta o sea le tiene un respeto a King Loki porque realmente ¿verdad? él es el único que se sienta en el trono es él lo demás no se sienta en el trono sí sabemos que Silvi logró hacer telepatía con el IOT lo que pasa es que este episodio se enfoca mucho en el VOID la mayor parte del tiempo estamos todo el tiempo en el VOID vemos una que otra escena particularmente dentro de lo que sería el TVA pero realmente no tocamos el TVA tanto creo que es más en la exposición de los Loki en este caso y el caso el tema general de la serie que es nosotros sobrevivimos nosotros lo logramos estamos solos todos creo que aquí se vuelve para el tema nuevamente de la soledad de cada uno de los Loki y la realidad traicionera que tiene cada Loki porque en este caso vamos a la escena donde el Loki se va a ir porque entiende que no se ríen de él del plan de que te quieren matar el IOT y se ríen de él como que se va a ir y cuando abre la comparta solamente vemos a presidente Loki con lo que podemos hacer son otras variantes de Loki ¿verdad? sí ahí está hay una de las variantes es el que hablamos en el primer episodio que tiene como que los cuernos de pelo esa es una de las variantes que vemos aquí vemos una mujer también lo cual es interesante hemos visto una mujer entre los Lokis pero vemos una mujer que no sabemos si es Loki pero aquí vemos nuevamente la traición entre ellos que es un tema recurrente porque el crecimiento de Loki no pasa con todos el crecimiento pasa a base de sus experiencias el Loki el de nuestro tiempo crece y muere y es su crecimiento el Loki de Loki Season 1 crece ¿verdad? con el fast forward tape que le dan y lógicamente lo que conoce Speedrun Loki Classic Loki Speedrun Loki Classic Loki se entiende que no crece igual al Loki de nosotros porque decide engañar a todo el mundo sigue siendo un God of Mischief y no es hasta que se siente solo que toma una decisión diferente y cuando está en el void según la estación de Grant o como habla Grant el actor tú entiendes que realmente tiene un remordimiento por haberse ido y haber dejado todo y haberse quedado que claramente yo voy a decir una cosa este Loki no lo hubiera hecho nadie mejor que Grant ahora mismo porque necesitamos un actor teatral un actor que se viera o sea él está vestido de esa manera es ridículo exacto necesitas un balance es ridículo el look que él tiene pero si no este actor teatral que realmente sea grande como que sus movimientos no hubiera funcionado hizo un trabajo Richard Grant hizo un trabajo en este papel cabronsísimo yo diría o sea ese poco tiempo que está Richard Grant en los episodios es un tiempo que tú dices coño yo quiero ver más de este Loki quiero verlo pero es bien interesante porque este episodio realmente toca la realidad de Loki toca mucho estas ideas de cómo es Loki cuál es la realidad de los Loki la naturaleza traicionera si el presidente Loki está ahí porque los Loki los traicionó a ellos y después el presidente Loki lo traiciona a él eventualmente Loki y Silvi se reencuentran en esta escena claramente o sea no sé quién es el actor que hace King Loki pero se da los puños con los actores que tiene al lado oh sí 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 él no para ser un niño él está como pez en el agua él está al mismo nivel no se siente que es un niño se siente que es un Loki y eso es muy interesante porque verdad yo por lo menos yo en lo personal nunca he buscado más trabajos de él o no sé qué trabajo ha hecho pero claramente el talento actoral está porque se para en este momento particularmente en esta escena que estamos hablando porque hay otras escenas que lo vemos pero siempre está como más separado en esta escena particularmente la toma es de Richard Grant y él y entre los dos o sea el back and forth de la forma de hablar o sea hay que tener pantalones bien acomodados para poder darse puños con Hiddleston y con Richard Grant o sea hay que bien interesante porque o sea es un personaje o sea conocemos a Richard Grant el negrito yo no sabía quién era como actor el nene tampoco entiendo que esos descubrimientos que tú haces en serie que ves estos actores que maybe tienen una trayectoria súper larga pero nadie los mira mucho siento que me gustó mucho tenemos este momento en donde Loki hace una está sentada con Sylvie y hace como que esta sábana y los dos se 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 acoprucan yo comparto la sábana y aquí es la primera vez en donde vemos que Sylvie corresponde de cierta forma a Loki cuestión porque Moeux está cuestiona lo que Moeux le dice dice ¿tú crees eso que Moeux dice de que el Spike en el Nexus como que se cuestiona realmente lo que le están contando y vemos que con este acercamiento tú pensarías que aquí donde se va a dar un beso porque hay como una química para eso en este momento pero no pasa pero la química y los deseos están vamos a hacer está aquí Loki le da la espada Loki utiliza la espada para distraer al Ariel Sylvie lo lo aguanta si no me equivoco pero no es suficiente en este momento particularmente Loki hace la distracción con el fuego y al Ariel está mirándolo y Sylvie está como por una esquinita buscando como un tipo de branch un tipo de línea de un modelo y está tratando tratando pero realmente no puede y al Ariel se vira porque realmente siente lo que está pasando se vira y abre la boca literalmente abre la boca para llevarse a Sylvie en reda y en este momento nos sentimos que hay como una ciudad como que naciendo por algún lado y para mí este es el mejor momento de la serie este es el cuando él está ahí full y full y on dándolo todo y está saliendo Asgard del piso como si nada o sea y me encanta porque también entonces ahí está la pregunta que creo que es Sylvie o es Loki no sé quién es pero pregunta ¿cómo lo está haciendo? y él le dice porque nos underestimamos sí somos más poderosos de lo que pensamos es la línea del tiempo claramente sabemos que el personaje de Captain Loki es un hechicero de siete pares o sea es muy bueno pero a la misma vez o sea nunca una proyección de esa magnitud porque es una proyección grande sí como que nadie la había visto y es súper interesante porque volvemos es teatral el actor es teatral y su momento en la pantalla es completamente teatral su cara sus movimientos de brazos y y a mí me encanta o sea se ve se denota y qué mejor personaje que Classic Loki el Loki de los cómics con sus costumes es ridículo para hacer este tipo de cosas cuando él dice glory is purpose oh so good y es que él está dispuesto a darlo todo él sabe que va a morir en este momento porque verdad lo vemos desaparecer en este momento pero él es el que le gana tiempo particularmente a a Sylvia Loki y juntos ajustándose las manos también obviamente sabemos que murió porque vemos el casco monoso cuando el rolaio se lo lo come pero es la primera vez en la serie que vemos a un Loki sacrificarse por otro por otro personaje so y probablemente porque es el más viejo pero vemos la capacidad de Loki del sacrificio que es todo lo que vamos a ver en la Season 2 o sea este personaje llega al nivel del sacrificio o sea de Loki particularmente correcto y algo bien importante de los primeros episodios que quizás no discutimos en el episodio pasado porque obviamente es más relevante en Season 2 es que y en el último episodio cuando lleguemos a ver vamos a hablar de que Loki cuando le hablan de que él quiere yo quiero ser el rey de la tierra y después de la galaxia y después de Asgard y después el rey el rey el que está en trono y después cuando está en el cita con Sylvie ella la confronta pensando que es eso y ya es un Loki que está pensando en el bien mayor y no solo eso yo en mis notas había puesto que particularmente lo que es Loki en esta temporada conociendo lo que pasa con Loki en la última season es que todo el tiempo le dicen que hay un propósito más grande para él o sea que él va a estar como al punto de y es interesante conociendo ¿verdad? dónde termina Loki hay una frase en el episodio 6 cuando estemos en el episodio 6 entonces tocaremos eso que tú dices contra sabiendo el final de Loki tú dices oh ah ya entiendo lo que está pasando ok eso es bien interesante porque ¿verdad? al final de cuentas para mí esta serie particularmente lo que habla mucho es del sacrificio lo que uno hace es reconocer lo que uno es capaz yo siento que esta serie es más del self self understanding de uno es más del del conocimiento de uno hasta donde uno es capaz de llegar es que uno tiene la capacidad de cambiar que no todo escrito que me interesa en este episodio que tú dices eso de cambiar una escena interesante en este episodio que es cuando están sentados en la fogata que está Mobius y Classic Loki porque Silvia está afuera con el otro Loki que Mobius le dice a Classic Loki ah no nunca es tarde para cambiar que creo que es parte de la gasolina que le da a él para hacerle el acto final porque le dice como que nunca es tarde porque la pregunta es una pregunta bien válida Classic Loki le dice a Mobius y vas a dejar todo lo que tú has creído o sea todo lo que ha sido tu vida entera lo vas a dejar porque sí y le dice yo creo que todos tenemos un momento siempre para cambiar siempre hay oportunidades para cambiar y creo que eso porque a mí volvemos es el actor quien hace la interpretación y tú le ves los ojos en el momento que se escucha la palabra eso es bien interesante hay como esos nuts que solamente tú puedes captar con buenos actores esos 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 mini nuts que están en el libreto pero si el actor no lo sabe traer you're dead sí exacto no esta serie vive y muere sus actores este tiene muchas cosas buenas de producción CGI el CGI de esta serie es sólido es en su peor momento su peor momento sigue siendo mejor que tanto WandaVision que el peor momento WandaVision que el peor momento de Spider-Man que el peor momento de Spider-Man el peor momento de esta serie solo está en equipo tienes razón pero como yo pero yo el peor momento de CGI pero como son fake tú sabes ayuda 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 de que sean fake cuando tú son probadas como que pero son fake pues son fake son fake este una cosa bien interesante que hay en este episodio porque verdad después de este episodio brincamos a la citadeo hay una pirámide o sea vemos una estatua o una esfinge de Egipto pero no sé si te fijaste que la estatua lo que tiene es la cara de Khan ah no no me fijé no me fijé es decir que este Khan es muy probable que haya borrado la realidad del Khan que hemos vestido de el faraón ok ok nice lo que pasa es que nadie lo puede tocar porque no ese es Ramatür Ramatür este Ramatür conecta con Apocalipsis porque él sabe lo que se va a convertir en Apocalipsis y trata de hacerlo su servidor pero es bien interesante porque verdad hay dos cosas sobre el Khan verdad el futuro que esto es una de las cosas de la serie que para mí es triste por demás me duele un montón que la historia de Khan estaba bien planchada en este momento sí 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 y se siente fue bien doloroso ver el último episodio ver toda esta exposición planchado para que Khan sea el villano esto está completamente mentir o sea la escena que es la pirámide yo siempre he decidido que fue el cliente que tú no pones nada en una serie si no lo necesitas la escena cuando tú ves la pirámide y miras la esfinge tiene una cara de Khan sinceramente cuando terminamos Quantum Mania vemos a todos los Khan pero hay tres Khans que son como Primes y uno de ellos pues claramente es Ramatut que es el faraón y te hace pensar que entonces este He Who Remains ninguno de los Khan lo puede tocar porque particularmente él encerró su timeline y está evitando que todos los demás no puedan brincar a hacer nada contra él claramente y no pueden pelear contra Lyot porque él es el único que sabe controlarlo lo que te hace pensar es que entonces estos Khans todos saben que hay unos peligros entre su grupo hay unos peligrosos He Who Remains Khan The Conqueror para eso es que lo sacan porque claramente lo encuentran peligroso pero o sea cuando brincamos el episodio 6 es tan fucking sí yo también no sufri yo terminé la serie hoy o sea yo ese último episodio lo vi hoy eso es el más fresco que tengo a mí Mayer hace un trabajo cabrón vamos a hablar de eso ahora episodio 5 termina Sylvie tiene a Lyot y lo está tratando de controlar con su telepatía Loki lo agarra pero no no debemos que le brille la mano verde hasta que eventualmente él lo hace eso Loki nuevamente tiene un upgrade en poder vemos que este Loki sigue aunque lo negociaron en la parte psíquica se ha vuelto más fuerte su telequinesis es más fuerte su telepatía aprendió a hacer lo que hace Sylvie y entre los dos controla a Lyot y controla a Lyot abre la puerta al final de los tiempos a esta cita de no me preguntes cómo se da la metáfora como Cerberus y ya 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 y guardián de este inframundo y algo bien es que cuando entra en el sitio vemos el siglo de Starline y está nuevecito un episodio ese opening te gustó me encantó el opening es mientras que estás viendo el logo de Marvel te estás escuchando todas las películas diferentes personajes acá están a todo el mundo y con mi música como si se recuerda a Pimely en como si ya como de pasta este y y y hace sentido porque eso es claro básicamente estamos viendo el NC USA desde el punto de vista de Channel aunque no lo hemos visto no solo a eso o sea también te hablan de la capacidad de He Who Remains de controlar toda la línea pero de momento dejamos de escuchar a particularmente a los Avengers y escuchamos a Greta Thunberg a Nelson Mandela de momento y hacemos escuchamos personajes y tú what the hell is happening y como acaba porque estamos viendo el timeline y como que de momento vemos la línea y todo como que un silencio y tú como que ok 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 Mobius regresó al TVA y el Lava Prune precisamente ya no es el ya sabe que le hagan el no so fácilmente ya lo derrota pero ella decide no Prune so me parece interesante que la primera vez que el no Prune ella no manda pero no mira y cuando ya tiene la oportunidad de hacerlo no lo hace ella como que se va y le pide a Miss Minutes que busque los files de entrada del tiempo porque ella entiende que la persona que controla el TVA eh verdad está en peligro lo cual ella siente que está a su favor ella como que le dice donde tú estabas y como que le dice ah él dijo que leyeras esto y se va y aquí ya sabemos que Miss Minutes es la cita de esto que la vemos con Loki con Sylvie cuando están en trend ella es la que la primera que menciona He Who Remains que es la que si vamos a los cómics este es el que fue el que creó los Tankskeepers su papel es básicamente el mismo que en esta serie el diseño del personaje es un ser viejo amarillo viejo ahí que ya no le cae a más no Miss Minutes es la primera que introduce a He Who Remains este y después la vemos en el TVA y cuando le pregunta como que donde estaba ella es la primera que dijo a Miss Minutes con algún tipo de personalidad como que la forma en que la dibujaron hay cambia hay cambia un poquito la forma porque normalmente ella habla como que muy proper pero ahí es donde como que le ves la cara la molestia un poquito al final del momento donde porque ya en este momento ya cuando estaba en el Citadel le presento un plan a Sylvia Loki le deja saber que que verdad que He Who Remains busca una forma o tiene una forma de poder ponerlos a los dos en el timeline y Loki puede ganar a los Avengers Loki puede controlar la tierra Loki puede ser el rey de Asgard claramente le está ofreciendo un branch del timeline porque volvemos otra vez He Who Remains o sea el problema no son los branches una cosa increíble que queda en esta serie al final es que el problema no son los branches es hacia dónde van esos branches o que lleva hacia dónde pueden llegar estas líneas temporales nuevas o sea le dicen que encontró una forma de hacerlo y le pueden ganar a los Avengers que él se ha medio atentado claramente volvemos a la estación de Hiddleston aquí es eso yo ya cuando él está en con él él le menciona como que porco ortodoxo que ellos estén juntos los estén miren dos Loki es algo que se me decía mucho en este episodio dos Loki dos Lokis dos Lokis no es solamente una persona esto hubiera sido imposible sin ellos dos quizás el poder de ellos dos juntos es lo que hace la diferencia y entonces en este momento particularmente de momento ya se desaparece vemos la escena del TBA claramente y entonces vemos que se abre el ascensor y hold and behold vemos por primera vez a Jonathan Majors en su papel de Heber Remains porque en este momento no es Kahn el golpeador pero te habla Heber Remains ¿verdad? y lo vemos ¿verdad? funny es un es un personaje que es un personaje ¿cómo te interpretas a alguien que lo sabe todo? es como interesante porque es como que lo sé no presento como lo sé todo actúa un poquito que me mueve un poquito y la cosa que me encanta de sus poderes es que sus poderes los establecían en el primer episodio él utiliza toda esta tecnología que ya estamos familiarizados en el TV pero él la utiliza a favor de él si él viene intentando matar varias veces pero como él sabe lo que va a pasar es porque está escrito hay un script él se adelanta so cuando está en la piscina y él le empieza a explicar y este vómito de exposición pero es el vómito de exposición que es lo que duele que mencionaste de esto está bien planchó con 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 de conger con el villano principal esta serie hizo en un episodio digo toda la serie pero este episodio en particular hizo lo que en si yo se tardó 10 años en hacer con Thanos porque cuando le explica ah una una versión mía descubrió cómo entrar a las otras unidades y esa otra versión conoció otra versión y se empezaron a compartir diferentes versiones lo mejor de cada universo cada universo se preparó y dio su mejor versión de tecnología se dio y esto es lo que crea la idea del TV es una idea creada ¿verdad? de la inteligencia en conjunto de todos esto lo tocamos claramente después cuando vamos a la season 2 particularmente con quién sería el primer Khan o la el primer inicial o sea o el el prime inicial de Víctor es que salen todos los demás y entonces como que él te lo deja saber que él sabe todo lo que va a pasar él ¿verdad? él tiene todo en sus manos él sabe los movimientos que va a hacer es como si hubiera revivido mucho estos momentos pero es lo que dice Matías en este momento en esa exposición súper extremadamente asquerosa que hay tú entiendes que el plan estaba puesto en la mesa se sabía exactamente para dónde iban se sabía que o sea hay una escena donde el tiempo para él rompe ¿por qué? porque ya no sabe qué va a pasar y como no sabe qué va a pasar y como no está controlando lo que va a pasar o sea la caja que aguanta el secret timeline empieza a branch o sea empieza literalmente a soltar brazos ¿por qué? porque ya no está controlando la narrativa y la actuación de él cambia aunque el personaje mantiene sereno porque sabe él como que viene a su cara de momento como él ya no sabe qué va a pasar y hay una especie de emoción porque o sea tú notas ese momento cuando la cámara hace el zoom in y él dice hasta aquí hasta 10 segundos atrás yo sabía lo que iba a pasar y después la cámara va otra vez para atrás es como que ese swing de hasta aquí tú sabes y de ahora en adelante no y él lo dice estoy siendo candid no sé qué va a pasar pero esto es un punto bien importante para entender el multiverso dentro de Marvel porque este momento te deja muy claro que que si están branches no crea caos él controlaba el timeline a tal nivel que no dejaba que nada se rompiera porque tan pronto él deja de controlar el timeline los branches salen como si fuera o sea salen millones de un solo golpe y esto entonces va acorde cuando veamos What If porque eso es una de las cosas que la gente se cuestionaba porque era diferente el tiempo en un lado y el tiempo en otro cuando vamos a What If el washer dice esto es un prism ¿por qué? porque cualquier decisión rompe el tiempo o sea un momento un momento y eso es una de las cosas que What If establece de momento ¿qué pasaría si más bien él y yo decidimos no hacer el podcast hoy? ya eso rompe o sea son decisiones pequeñas y What If te presenta una realidad donde ninguna de estas o sea que pasa en branches no afecta el timeline real o sea no no hay un afecto o sea no no es lo que te hacen creer en Loki que para mí es una de las cosas bien interesantes de esta serie no me recuerden si son dos porque las realidades empezaron si son dos es que lo que él tenía para diluir las realidades en una sola es muy pequeño para controlar la cantidad de realidades que están tratando entonces están como que todas juntas y están como que o sea no hay forma de contenerlas por eso es que claramente cuando acabó la season 2 tú ves un árbol porque un árbol tiene rama y ninguna rama choca con otra rama pero es bien interesante como lo presentan porque claramente cuando esto salió en el 2000 ¿cuánto fue? 21 2021 esta era nuestra realidad del timeline era lo que nosotros creíamos del timeline él muere y eso es lo que abre el timeline eso es lo que provoca las otras realidades pero aprendimos ¿verdad? esto es a futuro pero con el tiempo aprendimos que no es que el control de los timers el que tenía una jaula tenía un sistema para que ninguna realmente pudiera romper pero tan pronto él deja de controlar la narrativa que es lo que pasa o sea literalmente la toma sale la toma que presentan en este momento y Matilde va a poner ahora mismo para que ustedes lo vean la toma que sale claramente es un árbol literalmente los branches están todos rompiéndose para cada lado porque volvemos es una decisión lo que puede cambiar la realidad por eso para mí este episodio yo lo adoro me encanta el episodio toca un tema va mucho más allá dos la actuación de Jonathan Majors está fuera de lugar en esta serie en este episodio claramente se nota que él estaba dándolo todo otra vez es súper triste y cuando tú lo contrastas con The Conqueror en Quantum Media cuando ves los poquitos que vimos de los diferentes es como que todos son diferentes y es un placer verlo fuera de lo personal a mí me interesa la persona hay que separar el artista ¿verdad? el arte del artista es uno de los casos hey pero por aquí sigue siendo un infeliz pero es un directo de cojones pero es muy cierto o sea tú no en este momento en retroactiva ¿cómo se dice? en retroactiva o retroactivamente el talento de Jonathan Majors era indiscutible el papel o sea ¿tú entiendes por qué él decide tomar este papel? porque el papel realmente lo reta a ser un personaje diferente con cada interpretación aunque al final todo sea el mismo y que vamos a la sesión 2 y lo vamos a ver completamente siendo Victor Timely pero es súper interesante porque es lo que estábamos hablando hace un ratito la historia estaba completamente hecha una de las cosas que hablábamos un poquito más adelante es esto esto que sucedió con él realmente le dañó la narrativa que estaba puesta y no saben qué hacer no saben cómo escribir porque realmente su mente todo estaba es como que porque este es el plan yo no voy a pedir matrimonio pon un ejemplo le voy a pedir matrimonio y además de decir que sí vamos a planificar la boda en el momento que te dice que no ¿qué tú haces? ¿cómo tú caminas? o sea o sea el venga el venga es una torre que si le saca se puede caer yo creo que fue peor que eso ya dijo que sí y en el día de la boda no apareció te dejo plantado y es o sea porque está súper claro esa escena donde se abre el universo que particularmente cuando dejamos No Way Home sabemos que lo que pasa en No Way Home es a causa de que él no está controlando ya el timeline porque porque es lo que le permite o sea todo lo que pasa después el monitor incursiones podríamos incluso hasta decir que que parte de lo que hace factible las incursiones es que él ya no está monitoreando o sea él no no tiene una jaula porque o sea vemos el artefacto este grande que está chupándose las realidades para hacer una sola línea vamos a pensar que como ya ese artefacto no está no tiene el mismo control que by the way este cuando uno la tecnología de este canal está en la madre cuando vemos a Conqueror que también usa la tecnología ridícula que es bien interesante no sé si tú lo cogiste cuando él dice Conqueror ahí como que cuando él le dice ah me conoces por mucho nombre cuando me llaman Dios cuando me llaman Jerk cuando me llaman Conqueror la actuación de él es tan precisa en ese momento es como que si tú sabes quién es Candle Conqueror sabes por qué lo estoy en la forma en que lo dice es como que este hint ahí hay una malicia hay una hay un todo un juguetón en en como lo dice este guiño que nos rompe el personaje habrá sido He remains de Conqueror en algún momento de su historia porque ese es uno de los puntos Víctor Timely es el Prime por decirlo de esta manera gracias a Víctor bueno el Prime no es Víctor Timely el Prime se supone que sea Nathaniel Richards en el 31 eh pero claramente entendemos que la creación del TVA nace a base de Víctor Timely eso como que es la forma en que está trabajado es la forma en que está realmente eh todo hecho es como que este círculo está son los momentos o sea son los no es honestamente una pena que no veamos ese destino y que le tenemos que pagar ochenta ochocientos millones ochenta millones por dos películas y a Robert Downey Jr potencialmente más no sabemos que significa eso sabemos que son más de ochenta millones en tres personas se van a ir más de ochenta millones en estas dos películas de Avengers eso es ridículo eso es una estupidez te pregunto para que tú dices eso tú entiendes que había otro actor con la capacidad de hacer el trabajo que están haciéndome ellos este es mi problema lo hay el tal de Sim Sim es tremendo actor hay muchos actores esa es la cosa no confías en un actor tú estableciste en todas tus películas del multiverso que no necesariamente un mismo actor tiene que ser el personaje trae más diferentes actores la gente va a entender la gente va a entender el scan punto es más entiendo lo que dices es más fácil la narrativa porque no crees que este actor pueda tener la habilidad de convertirse en cinco personas diferentes y que haya algo que trae a cinco años y yo y dice hombre overcomers gente con hambre viejo un actor que tú sepas que te va que te va a comer el papel una versión más joven otro actor hay tantos y tantos actores que merecen la oportunidad especialmente cuando hablamos de un multiverso y para mí honestamente tomaste la decisión más vaga porque le estás prestando a todos el hecho de que Robert Downey Jr. sea Víctor Verdun para dos películas estás adelantando la aparición de un personaje que me vio ser para los cuatro fantásticos un actor específicamente para los cuatro fantásticos para un futuro pues sabemos que Robert Downey Jr. no va a volver a aparecer después de esto ¿cuánto les va a cobrar? Pongo la tercera película Sí, sí que realmente sabemos que esto es para este momento solamente para este un montón en estos niños Yo entiendo la decisión desde un punto de vista de negocio es quizás la decisión que ellos piensan que es más safe yo no sé si esto se le va a virar la tortilla porque tú sabes que los fanáticos son cosas malas pero creativamente es una decisión que demuestra una banca frota que no no tan solo contra el Abafruzo Brothers de vuelta regresa uno de los escritores pero era un equipo de dos o sea los escritores de las películas de los rusos eran dos escritores cuando hay dos escritores se pueden back and forth y pueden decir esto no me gusta bajar un poco aquí cuando está uno ¿cómo tú lo vas a trabajar? es un tío bien grande cabrón tú pusiste todo en esta serie esta serie define esta serie la que empujaba el universo o sea las películas literal te presenta a tu villano es como esta serie es el final de los Avengers esa es la serie es el equivalente a eso y mano y Jonathan Mayors quizás es cargatúresco pero está entretenido verlo hablar y cuando él le ofrece hay dos posibilidades o me matan o usted hace estar en trono porque yo estoy aburrido estoy cansado estoy viejo eso es súper interesante porque él le dice yo he buscado gente he buscado gente y no hay nadie que pueda estar en el control de esto más que un Loki me llegaron dos ¿quién queda al final controlando la TVA? de una manera u otra Loki y realmente el plan una de las cosas que aprendemos en el Season 2 cuando tenemos ese episodio ahora leemos de eso y estamos adelantados pero yes una de las cosas que aprendemos es que el Victor Timely el plan es hecho por Hugh Remains él tenía un failsafe por si acaso lo mataban y al final logra lo que él quiera al final él logra particularmente que Loki se quede sentado siendo la cabeza que es lo que realmente le pide en este último episodio exacto nos tardamos en llegar porque realmente ya lo está escrito y todo lo demás y nos tardamos en llegar un poquito porque tratamos de salvarla pero es bien interesante una de las cosas que a mí me gusta es cuando él le dice no, yo siempre estaba buscando quien me reemplaza la llevo tiempo buscando y solamente había una contestación y son Loki y me llegaron dos y de momento cuando tú piensas en la segunda season dice ah, pero al final quien se quedó sentado siempre fue Loki fue Loki o sea Hugh Remain siempre tuvo la razón particularmente en este aspecto y algo bien importante que él menciona ustedes creen que yo soy malo deja que veas a mis variantes que ahí vamos a In More To o sea ahí que vemos él lo dice básicamente él no es bueno pero él es un mal necesario básicamente y y mientras estos dos están perdiendo el bolsito la corriente porque está bien buena pero Cam bueno Hugh Remains duele esta duele o sea esta serie te hace decir diablo que hubiera sido esta serie hay mucha gente que todavía tu ves por ahí que quiere que o sea piensan o sea dice entreganlo para atrás piensen de todo lo demás yo estoy diciendo que ya no también ya estuvo bien estuvo mal es un caso civil por donde lo único bueno es que lo vimos como Víctor yo es lo único que vi pero sigue siendo bien triste específicamente tras ver episodio 6 de Lucky Season 1 saber que esto lo van a saber en Doomsday esto va a ser una línea de diálogo exacto lo van a meter debajo de la como literalmente es en Lucky Season 2 al final cuando de momento hablan del Khan de de Quantumania ok algo que sería cool se me acaban de borrir tú sabes la portada de Doom si Doomsday comienza con Doom peleando contra todos los Crans y matándolos es como dice this is the way porque le empiezas del de lejos o puedes hacerlo de dos formas antes de darle un close up con Doom peleando y alejándose la cámara y todo lo que ves son muchos CJ de Khan y al final trae un par de actores a ser involtos a ser estos tres y ir matándolos estaría cool pero eso es lo que yo haría eso es como que la mejor versión de los casos que escogiste hacer esto yo hubiera continuado con Khan yo hubiera terminado Khan y hubiera introducido Doom en algún momento por aquí porque realmente ¿qué tiene que ver Doom con con C-Play Wars? lo que pasa es que en el caso de Doom en la segunda o cuando Hickman hizo C-Play Wars tiene que ver con The Beyonders Doom sabe de todo esto en un momento particular y para salvar la Tierra Doom va al pasado y se convierte en un personaje particular con otro nombre y tiene un grupo de gente que trabaja para eso y trabaja como fuera del tiempo y hace un planeta un Doom Day porque entiende que ahí es que los puede salvar a todos es la única zona que puede salvar a la Tierra es como un tipo de antihéroe casi el que toma las decisiones difíciles que hace lo necesario por un bien mayor que es básicamente T-Rews Remains y siento que va a ser una versión de Khan de estos Khan que vimos que usa tecnología Plus y no sé es una de las cosas que Doom siempre ha tenido a su favor una de las cosas que Doom como personaje en cómics es su gran fuerte es que no solamente es inteligente y no solamente tiene más ¿verdad? es que ha aprendido magia particularmente porque como es de la Adveria y su mamá era una witch una romani witch eso él ha aprendido magia ahora mismo en los cómics ¿verdad? pasó lo de los vampiros el famoso Vampire Infection y él fue el único que pudo salvar al mundo particularmente y le hizo una promesa con Strange le dice si yo te ayudo yo me convierto en el Sorcerer Supreme Strange en estos momentos en los cómics ¿verdad? cumpliendo su promesa le dio a Doom el título de Sorcerer Supreme Shit Doom es un villano muy inteligente un villano además de humano per se porque no sé muchas cosas que él tiene es su gran fuerte es ese es su magia combinada con la ciencia porque no es solamente él no solo relies on science como Reed Richards o como Tony Stark él es él ha cogido lo mejor que ha podido él ha tomado de la magia de la magia del mundo y la ha combinado con la ciencia que conoce y se ha convertido en una amenaza de si te pare es un buen villano pero si tú si él claramente si Robert Downey no iba a hacer la película por dos temporadas por decirlo así iba a hacer dos películas nada más es muy factible que él sea un Doom que conoce sobre el tiempo un Doom que se escondió en el tiempo un Doom que sabe más allá no me sorprendería que veamos un Doom en Fantasy IV que no sea él deberían hacerlo porque realmente él va a salir en Doomsday y él va a salir según lo que tenemos en Doomsday y en Secret Wars él no va a salir en Manicor de Popula eso no me sorprendería que haya otro Doom dentro de de Fantastic Force y un Doom mayor porque verdad en este caso Pedro Pascal no es joven tampoco sabemos que van a salir los nenes que me me molesta más todavía porque Khan es descendiente de los cuadros fantásticos me molesta más todavía pero sabemos que van a salir los bebés por las fotos que se han visto de Vanessa Kirby y eso es interesante yo siento que realmente Robert Barrier es el para estas dos películas no me sorprende que sea ese personaje de los cómics de Hickman que sea el que realmente conoció el tiempo y se fue en el espacio y se escondió y es Victor Bondum en otro momento del tiempo no me sorprende porque realmente ayuda esto es un personaje que no sale como te digo es el mismo Doom que conocemos pero no es el Doom realmente que es el villano es un Doom que sí pero yo no sé cómo lo van a hacer yo no sé esto es un punche si te vas a entrar en este último episodio en donde tú ves el plan aquí tú ves el plan de Marvel o sea específicamente cuando veamos Quantum Mania independientemente de lo que pensemos de la película tú ves como todo va engranando y saber que eso no se va a cumplir es la razón por la que te pregunto tras ver estos últimos tres episodios de Loquís y son uno que me dijiste que te gustaron más y en base solamente a ellos en este momento el MCU 1 3 4 5 6 ya viendo la temporada entera de Loquís Season 1 el MCU es más olvídate del MCU el Multiverse Saga está muerto en este momento se murió duele ¿verdad? yes a mí en este momento después de que tú ves esto murió realmente por lo que conocemos hasta el momento cuando salimos estaba empezando básicamente pero con lo que no conocemos del futuro y ahora esta parte está completamente muerta ya no hay forma de darle una vida nuevamente en este momento el MCU está en decadencia por el simple hecho de que este plan se fue era un buen plan se sentía como un plan concreto particularmente en lo que sería ver a las primeras sagas del MCU el camino a Enge My Infinity War se sentía con un plan que era concreto se tenía una idea clara de lo que se quería ver cada una de las cosas que hemos visto por el momento lleva una cosa en particular Wanda claramente lo que vemos de Wanda ¿verdad? volviendo hacia atrás lo que vemos de Wanda toca la idea de que lo que vamos a ver en Multiverse o Madness en este caso la idea de Falco and the Winter Soldier toca realmente la idea política que la vamos a ver ahora mismo en en New a New or Older que se llama la idea política y no solo eso lo vemos un chin en Black Panther Wakanda vemos el tono político porque esto es algo terrenal entonces vamos con Loki que realmente nos trae lo que va a ser el próximo Big Bad el próximo gran villano Marvel hasta el momento lo que estamos viendo Marvel se veía como que tenía un plan algunas cosas fallaban y algunas cosas eran hit or miss pero había un plan exacto yo siempre pensaba y siempre decía ok cuando yo vea todo esto después de que lleguemos a las películas me iba a decir ah ya entiendo porque cuando hicimos el rewatch de Age of Ultron mucho de lo que vemos en Age of Ultron se cumple mucho de lo que vemos en Age of Ultron aunque no nos gustaba el Age of Ultron al momento o criticamos mucho el Age of Ultron al momento que salió Age of Ultron se siente como la primera parte de la trilogía de Infinity War y Endgame porque es lo que es como es lo que lo que vemos la pelea final ellos están muriendo o sea es como esta narrativa y en este caso estamos viendo estas tres narrativas particularmente completamente diferentes pero sí que entendemos que puede llegar a otro lugar pero ahora mismito después de ver tu can y con el conocimiento que tenemos en este momento se ha muerto ¿por qué? porque ya no tienes forma de aguantar esa narrativa que tenía la única que se puede mantener Captain America o Falcon and the Winter Soldier ¿por qué? porque es un tema que puede jugar o sea es un tema que no sufre de lo cósmico no sufre del gran villano no sufre de esto porque particularmente lo puedes seguir continuando con Thunderbolts o sea hasta ahora yo siento que la única que no ha sufrido mucho ¿verdad? comparando lo que está pasando el día de hoy es esa como lo puedes seguir haciendo lo que sufrimos fuimos nosotros al ver Black Widow pero eso es algo para otro episodio de NCU el multiverse saga en este momento no pensando en el futuro no pensando en lo que sabemos este era el principio y era un principio tan prometedor que pensando en el futuro está muerto el NCU está muerto en este punto en este punto en este punto del tiempo no no en este punto del tiempo pero pero tras ver nuevamente lo que hiciste en uno en su totalidad y saber lo que va a pasar siento que vamos por el Bifrost directo al Tree of Life a estrellarnos o sea este se siente se siente que nos vamos a estrellar o sea yo estoy viendo ya en el episodio pasado yo dije que NCU está muerto ¿verdad? y tengo mis razones para pensar lo que son básicamente esto de lo que menciona aquí de cómo el plan lo destruyeron y básicamente literalmente de vino a salvar el NCU y hacen un fucking first correction con la franquicia de Marvel básicamente pues ni siquiera es con la franquicia del NCU es como el NCU lo utiliza para hacer bromas el único cameo de un personaje del NCU de Spur and Wolverine es Happy Logan cabrón piénsalo pero el único personaje que sale interactuando en el tiempo real por decirlo así es Happy Logan no venga que hay rumores ahora de que ahora siempre salen los rumores no que teníamos este actor que iba a hacer pero no vino siempre sale Nicolas Cage se mencionó yo vi la entrevista de una hora con Collider Nicolas Cage hay un arte conceptual por ahí en donde sale el Dark Devil de Ben Affleck con Blade ellos peleando con diferentes con los Deadpool Ghost Rider de que se mencionaron cosas porque no traer a los cuatro fantásticos de Michael B. Jordan las razones porque no iba a tener el mismo impacto que Chris Evans además con Chris Evans él ya tiene la relación con Chris Evans sale en Free Guy y hacen un easter egg un guiño a Captain America cuando Free Guy utiliza el escudo pero en este momento es bien triste verlo yo creo que este es el episodio más triste del NCU's Death Podcast porque sabemos lo que va a pasar sabemos lo que están planeando sabemos el potencial que tenía y vemos como eso se diluyó tanto por todas las series y películas que hay entre medios como lo que pasó con la vida personal de Jonathan Majors y como con esta decisión de traer a Robert Downey Jr es básicamente una mierda no es que va a ser mal a las películas pero tomaron la decisión creativamente más banal y más fácil y más safe cuando debieron hacer otra cosa por eso es que el multiverse saga está muerto el NCU en este momento para mí no está muerto pero creo que pronto voy a volver a voy a cambiar mi tonada pero eso es para el próximo episodio de NCU's Death Podcast recuerda si te gustó este video está hasta aquí wow eres una bestia gracias por quedarte con nosotros dale like comenta cuál es tu episodio favorito de Loki Season 1 o tu momento favorito también déjanos saber cuál es tu película favorita del multiverse saga si alguna este qué más podemos decirle suscríbete al canal si nos estás escuchando en Spotify te damos las gracias si nos estás viendo en Replay en YouTube eres una bestia dale share pero entonces ¿cuándo es el próximo episodio? el próximo episodio en septiembre 9 y va a estar dedicado en septiembre y qué película tienen que ver el próximo episodio en el CG está muerto en Black Widow y vamos para Black Widow mi gente eso quiere decir que el 9 de septiembre tenemos cita nuevamente en el MCU is Death Podcast y vamos a hablar de la película que la gente odia Black Widow por lo menos una película las series son difíciles a veces de ver la película es más fácil oh my god sí por lo menos eso es como que lo único bueno que tiene el próximo episodio que es solamente dos horas y pico and that's it oh no es que una serie es tan difícil porque así no tienes el tiempo oh my god it's so hard so hard pero nada ya está mi gente el 9 el próximo episodio va a ser el 9 de septiembre vamos a ir aquí en nuestra página donde vamos a hablar de Black Widow particularmente así que si quieren ser parte de esa conversación quieren tirarle flores o piedras pueden acompañarnos hablando de Black Widow que está muerta pero como queramos hacer una película de ella ¿por qué no? porque Nancy ya está muerto chico no digas una cosa como esa gloriosa purpose I was not very steeped in the comics I didn't read any comics or do any research I wasn't familiar with the comics I wasn't familiar with the movies we didn't lean into a whole lot of the history of the comic books yeah candidly we were not enormous comic fans I wasn't super into superhero comics when I was a kid I read a lot of like indie press stuff first thing I was told is don't read the comics really as a creator they put you in a bubble they don't let you talk about any of the other projects right you know they're up for anything we ultimately decided to redefine it for the series and thought that it worked better for the story that we're trying to tell could you ever read the when the DVD comes out I'm going to read a Thor comic book and just see where we went wrong